Hola, hoy vamos a hacer una tarta mimosa. La tarta mimosa es típica en Francia y suelen tomarla el día 8 de marzo. Ese día se celebra el día de la mujer y para ello vamos a necesitar dos bizcochos, es muy importante que tengáis dos, yemas de huevo, maicena, leche, nata para montar o crema de leche, azúcar, azúcar glass y aroma de vainilla, aunque también puedes utilizar ralladura de cascara de limón. Lo primero que vamos a hacer es un almíbar ligero y para ello vamos a poner 200 ml de agua y 100 gramos de azúcar en un cazo y lo vamos a llevar a ebullición durante 10 minutos a fuego medio, luego lo dejamos enfriar. Y ahora vamos a preparar la maicena. Ponemos en un vaso 40 gramos de maicena y 4 o 5 cucharadas de leche fría y mezclamos. Y ahora nos vamos a poner con la crema pastelera. Ponemos 80 gramos de azúcar en un cazo y vamos a poner 3 yemas de huevo. Mirad, en este huevo me han salido 2, así que voy a utilizar solamente 2 huevos. Vamos a mezclarlo muy bien y cuando ya lo tengamos mezclado le añadimos medio litro de leche fría. Lo pondremos todo en frío primero para que las yemas no se cuajen. Y cuando comience a hervir le ponemos la mezcla que habíamos hecho de maicena y leche fría. Ahora no podemos dejar de mezclar porque espesa enseguida. Apagamos el fuego o lo dejamos muy muy bajo y seguimos mezclando. Y mirad, en cuestión de segundos ya lo tenemos listo. Ya está espesando. Mirad, esta es la consistencia que tiene que quedar. Bueno, pues ahora retiramos del fuego y lo vamos a pasar a otro recipiente para que enfríe antes. y lo vamos a tapar con fil transparente para que no se nos cree una costra que queda muy seca y entonces no podríamos utilizar la crema. Así, bien pegado a la crema. Y así lo vamos a dejar a temperatura ambiente hasta que empiece a enfriar y luego si queréis lo podéis meter en el frigorífico para que enfríe del todo. Y mientras se enfría la crema nos vamos a poner con el adorno de la tarta. Mirad, para eso vamos a coger un disco de bizcocho y lo vamos a partir en tiras. Y luego lo vamos a partir en cuadritos pequeños. Por esto queríamos dos bizcochos. De uno vamos a sacar el adorno y del otro sacaremos tres círculos con los que haremos la tarta. Bueno, vamos a hacer los cuadritos así de este tamaño, que sean pequeños. A ver, pues no, no me gustan. Voy a hacerlos más pequeños todavía. Voy a partir cada tira en dos. A ver qué tal. Sí, así quedan mejor. Así me gustan más. ¿Veis? Así quedan bien. Bueno, pues así haremos unos pocos. Aunque también podéis hacerlo, mirad, en miguitas, ¿veis? Vais deshaciendo todo el bizcocho. Si tenéis niños pequeños, pues con esto os pueden ayudar. Lo vais desmenuzando todo y lo dejáis aparte. Y luego lo utilizaremos. Bueno, pues yo lo he partido en cuadritos. Son cuadritos pequeños. De este tamaño aproximadamente. Bueno, pues así quedan bien. ¿Veis? Así podéis hacerlos. Y ahora nos vamos a poner con la nata. Recordad que para montar la nata tenéis que meter en el frigorífico el bol o el recipiente donde vais a montarla. Yo he tenido este vaso media hora en el frigorífico. Y la nata también tiene que estar muy fría. Y vamos a empezar a montarla. Y cuando empiece a espumar le añadimos el azúcar. Yo le voy a poner solamente una cucharada. Porque recordad que el bizcocho va a ir empapado en almíbar y la crema pastelera también es muy dulce. Pero bueno, si sois muy golosos, ponerle la cantidad que queráis. Y ya la tengo lista. ¿Veis? Esta es la consistencia que tiene que tener. Tiene que quedar muy firme. Y cuando tengamos la crema fría la vamos a pasar a un recipiente más grande. Y le vamos a ir incorporando la nata. Se la pondremos así muy despacio. De tres a cuatro veces. La vamos a ir mezclando con movimientos envolventes para que la nata no se baje. Hasta que terminemos con toda. Bueno, pues ahora vamos a montar la tarta. Y vamos a necesitar tres círculos de bizcocho. Vamos a forrar un molde. Yo he elegido una ensaladera que es redonda. Y creo que queda más bonita la tarta con forma redonda. Aunque también podéis hacerla normal como el bizcocho. Dándole forma redonda. En el fondo le he puesto un círculo de bizcocho. Lo he untado bien de almíbar. Y le he puesto crema. Y ahora voy a forrar las paredes. Si vuestro bizcocho es casero, seguramente que no le tengáis que poner tanto almíbar. Pero bueno, eso dependerá de los golosos que seáis y como os guste. Ahora voy a ponerle el almíbar al bizcocho. Que la verdad es que es algo seco. Es la primera vez que lo utilizo. Y bueno, no ha quedado mal. Le voy a poner otro círculo de bizcocho. Así lo vamos ajustando bien. Y a este no le voy a poner almíbar. Yo creo que va a estar muy dulce. Además, como va a quedar entre dos capas de crema, yo creo que va a quedar bastante jugoso. Le pongo una buena capa de crema. Y ahora le voy a poner la base de la tarta. Esta será la base cuando le demos la vuelta. Y ahora sí, lo voy a pincelar de almíbar. Y ahora sí, lo voy a pincelar de almíbar. Lo voy a tapar bien. Y lo voy a dejar en el frigorífico durante seis horas. Hay que dejarlo un mínimo de seis horas. Pero sería mucho mejor si lo dejáis de un día para otro. Bueno, pues yo lo he dejado seis horas. Voy a desmoldarlo a ver qué tal queda. Con mucho cuidado levantamos el molde. Genial, ha quedado muy bien. Y ahora le vamos a poner una capa de crema. Le ponemos una capa fina y no hace falta que os quede muy bien. Simplemente es para luego poder poner los cuadraditos de bizcocho. para adornarla. Así, ¿veis? Bueno, pues ahora lo más divertido. Los niños también nos pueden ayudar, ¿veis? Simplemente con que los pongáis se van quedando pegados. Así. Podéis ponerle la cantidad que queráis. Pero intentar que se queden todos los huecos rellenos. Cuanto más bizcocho tenga, más bonita queda. Así. Y ahora, para terminar, ponemos azúcar glase en un colador y se la vamos poniendo por encima como si fuese lluvia, ¿veis? Así. Se le pone una capa fina. Y nada, ya la tendremos terminada. Así que espero que os haya gustado y que la hagáis. Venga, hasta luego.